Bien, entonces vamos a dar comienzo a la evaluación de la propuesta de tesis de doctorado en Ingeniería, mención de inteligencia computacional, señales y sistemas, titulada Diseño y aplicación de estrategias de control predictivo económico estocástico para la gestión de microredes eléctricas, desarrollada por el ingeniero Martín Alejandro Larcón, bajo la dirección del doctor Antonio Ferramosca y la codirección del doctor Alejandro González. El jurado evaluador de esta propuesta está conformado por el doctor Diego Feroldi, la doctora Georgina Stegmai y el doctor Leonardo Giovanni. La presentación oral y la entrevista privada se efectúa bajo la modalidad virtual, según lo establecido por resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral 382-21. Entonces vamos a dar comienzo entonces a la presentación oral por parte de Martín, le voy a pedir que acerque a la cámara. ¿Se alcanza a ver bien? Bien, muchísimas gracias Martín, adelante con tu presentación. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya me presentaron, yo soy Martín Alarcón. Yo pertenezco a la UTN, a la Facultad Regional de Reconquista, y le vengo a presentar mi propuesta de tesis. Como introducción, lo que me motivó a realizar tal investigación es que en el año 2020, un poco más del 60% de la energía que se consumía en el mundo sigue siendo generada por el consumo de combustibles fósiles, y seguimos dependiendo de los grandes centros de generación de electricidad. Como en la imagen se puede ver una represa hidroeléctrica, que por más que es considerado un recurso renovable, hay que analizar muy bien su lugar de emplazamiento, porque su ejecución modifica fuertemente el ecosistema, lo cual es contraproducente desde un punto de vista ambiental. Se sabe que necesitamos de manera urgente modificar la matriz energética para evitar una crisis climática, si es que todavía estamos a tiempo. Para ello necesitamos migrar a una matriz energética con la mayoría de generación de electricidad por medio de los recursos renovables, donde los paneles solares y la eólica son las energías más desarrolladas. De estos recursos renovables hay ciertas características, podemos nombrar como ventajas y desventajas. Entre las primeras es que son amigables con el medio ambiente, lo cual es la característica principal, son de una generación directa y rápida, son abundantes y hasta pueden llegar a ser consideradas ilimitadas, y existe una gran variedad de tipos disponibles en el mundo. Como desventaja es que tienen un comportamiento aleatorio, no se las puede gestionar de su origen, esta desventaja se la puede mitigar con el acomplamiento de ciertos sistemas de almacenamiento, tienen un costo de inversión elevado, y dependiendo del tipo de generación de electricidad está limitada por la tecnología actual. Algunos datos globales, que acompañan un poco lo que les vengo comentando, ahí se puede ver en la tabla la matriz de generación energética del año 2020 para los países del G20. Se puede ver que hay un gran predominio de generación de electricidad por medio del consumo de combustibles fósiles, ya sea carbón o gas y petróleo. Se puede destacar, por ejemplo, Sudáfrica, la India, China, fíjense México, nosotros, la Argentina, que tenemos un gran predominio del consumo de gas, que son las centrales térmicas. Fíjense que nuestra matriz energética es muy parecida a la de México, donde se puede apreciar que los países con más desarrollo de energías renovables son Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, algo de Canadá. En función de esto, necesitamos brindar o generar un escenario y proponer herramientas para facilitar la inclusión de estos recursos renovables dentro de la matriz energética. Uno de ellos son las microredes eléctricas, que es un concepto propuesto por Lasseter, allá por el año 2001, que son sistemas independientes de gestión y control de la red eléctrica principal, que coincisten con recursos renovables para la generación de electricidad, un perfil de consumo que me define la escala de microred, puede ser residencial, un complejo universitario o una ciudad, sistemas de almacenamiento de energía, puede trabajar conectado o aislada de la red eléctrica, si trabaja conectada a la red eléctrica, participar como un agente activo más dentro del mercado eléctrico. Y también incluir herramientas de pronóstico, lo cual es muy importante, sobre todo, para apreciar el comportamiento del recurso renovable y el comportamiento de los consumidores. Además, estas microredes son consideradas el paso previo para las redes inteligentes que son las de Madrid. Y además, alinean con el concepto de generación distribuida. Desde un punto de vista de control, estas microredes tienen diferentes objetivos, los cuales son abordados por una estructura jerárquica de control, la cual está compuesta por tres niveles. En el nivel primario se controla tensión y frecuencia, en el nivel secundario se encarga de compensar cualquier error de estado estacionario causado por este nivel primario, y también brindar las herramientas para la sincronización con la red principal. Y en el nivel terciario, gestionar el sistema bajo criterios económicos, por medio de la interacción con la red principal eléctrica y la coordinación con nuestras microredes. Esta propuesta de tesis se corresponde a formular estrategias de control avanzado para este nivel superior de control. Ya entrando en los objetivos de la propuesta de investigación, la cual se lo dividió en generales y específicos, dentro de los primeros, la estrategia de control avanzado elegida para gestionar el control predictivo basado por el modelo, que como virtudes es una manera de aplicar control óptimo, se consideran restricciones tanto en el estado como en las manipuladas en el propio diseño del controlador, y además la facilidad de incluir herramientas de pronóstico de forma directa. Lo podemos denombrar como mejorar el desempeño económico de estos sistemas a través de estructuras de control MPC, brindarle las herramientas adecuadas para un correcto manejo de las perturbaciones, también operar esta estrategia de control de forma distribuida, y considerar las propiedades teóricas de factibilidad y estabilidad de los lazos de control que se proponen, y también el desarrollo de herramientas para poder cuantificar el desarrollo de estos controladores. Dentro de los específicos nos vamos a centrar en los primeros tres nombrados recientemente, que va a ser el desarrollo y la aplicación de estrategia de MPC como un objetivo económico, para un mejor manejo de las perturbaciones se van a proponer estrategias de MPC stocásticos, lo que va a dar lugar a estructuras integrales de control para estas microredes eléctricas, también se va a operar y proponer algoritmos de control en forma distribuida, y dentro de los tipos de control distribuida haremos foco en la estrategia de control coalicional, lo que nos va a llevar a proponer e investigar herramientas de teoría de juego cooperativo como funciones de decisión para formar estas coaliciones. La propuesta de trabajo e investigación la estructuramos en esos siete puntos, que va a ser un estudio bibliográfico y el planteamiento del problema, el modelado y configuración de los diferentes elementos del sistema, el estudio del MPC con optimización económica, la formulación de estas estrategias para la gestión de los microredes, la formulación de los lazos estocásticos en un marco de MPC, también el control distribuido y como se dijo de punto de vista coalicional y la investigación de la herramienta de juego, de la teoría de juego, que cumplen como función de decisión para formar estas coaliciones, esta técnica de control distribuida. Ya pasando los avances que hemos realizado en esta propuesta de trabajo, se logró definir el problema, se identificó los objetivos que quieren alcanzar o se debe alcanzar con las estrategias propuestas, se analizaron las diferentes características, diferentes componentes y elementos que conforman de la microred, se propusieron estructuras y modelos de estos sistemas que son las microredes eléctricas, se formularon estrategias de MPC para la gestión, lo que nos llevó a diseñar el diseño apropiado de los costos de etapa para estos MPC en función de los objetivos que se quieren perseguir y se propuso una estructura integral de control para el manejo adecuado de las perturbaciones. Ya entrando en la parte en detalle en la parte de estos avances se comenzó con el modelado donde se realizó el modelado de una batería de dión litio para el cual se utilizó un circuito eléctrico equivalente como se indica en la figura el cual consta de dos partes la parte izquierda modela el estado de carga la parte derecha comportamiento transitorio de este elemento y para la determinación de esos componentes eléctricos para una batería en particular se utilizó una técnica de extracción de parámetro en el dominio temporal la cual consiste en aplicar el curso de carga y descarga y analizar el voltaje a tensiones de los bornes en distintas escalas temporales en distintas ventanas temporales como estos valores dependen del estado de carga se realizó y se propuso una identificación paramétrica para obtener valores para un modelo específico y que nos sirva para distintas situaciones para ello se planteó un problema de optimización donde se minimiza la salida y se utilizó como referencia una plataforma realizada en MATLAB Zibulin y se obtuvo un modelo en espacios estados para tener el comportamiento dinámico de las baterías de dión líquido aprovechando el modelado de esta batería se propuso una estructura para una microred residencial como lo indica la figura donde es residencial por el tipo de consumo y el tipo de escala se realizó un perfil de consumo de acuerdo a los electrodomésticos más comunes y los horarios de uso el recurso renovable que se utiliza es un arreglo de paneles solares sistema de baterías ion-lite como sistema de almacenamiento y también va a trabajar conectada a la red eléctrica principal y un inversor que hace las veces del nodo de la microred como se está planteando propuestas de MPC necesitamos obtener un modelo matemático para predecir su comportamiento esas microredes se puede describir con el objetivo de gestionar el recurso energético mediante estas dos expresiones donde los estados corresponden a los niveles de carga de los distintos sistemas de almacenamiento que se tenga en la microred y tenemos las variables manipuladas y las perturbaciones la primera ecuación representa la dinámica de los sistemas de almacenamiento y la segunda representa el balance C potencias en el nodo de la microred aprovechando este modelo se realizó una primera formulación de un MPC económico donde el objetivo es gestionar y optimizar económicamente el sistema que es la microred para eso se propusieron costos de etapas y restricciones de acorde y también con el objetivo de disminuir o minimizar el ciclo de envejecimiento de los diferentes componentes haciendo foco en las baterías que son los elementos más costosos y más sensibles de la instalación el problema de optimización para resolver esta primera estrategia es el indicado donde tenemos los parámetros que es el estado el precio de la energía y tenemos el vector de variables manipuladas que como variable de decisión durante todo el horizonte de predicción haciendo foco en las restricciones tenemos el SIDA de estado el modelo del sistema y el estado tiene que estar restringido en conjunto convexo y las variables en conjunto convexo acotado y una restricción terminal de igualdad donde al final del horizonte de predicción tiene que ser igual a un punto económicamente óptimo con respecto a este costo obtenido en una etapa previa mediante una optimización estática que comúnmente se la llama como ERT el costo de etapa el costo económico que se formuló primeramente en función de las potencias de descarga y carga y los costos de reemplazo de la batería y para maximizar la venta y minimizar la compra de energía y también para minimizar las variables bruscas de las variables manipuladas se realizaban simulaciones con un horizonte de previsión de una hora y acá tenemos para tres días donde se puede ver el recurso renovable el consumo y el accionar y cuando la micro red decide comprar o vender energía y cuando cargar y descargar el sistema y la evolución de la batería siempre se mantiene dentro de las restricciones impuestas sobre el Estado debido a un mejor entendimiento de estos sistemas se formuló una segunda formulación para este MPC económico que estamos en presencia de sistemas que pueden variar el criterio económico durante el horizonte de control esto se debe a puede pasar el variar el precio de energía o cambiar los niveles de carga de la batería o cambiar el objetivo del criterio del propio dueño del controlador del sistema de gestión para eso se propone un MPC para tracking o para seguimiento de referencias variantes en el tiempo donde el problema de optimización es levemente modificado donde se destaca el agregado de un punto de referencia artificial como nueva variable de optimización que junto a un costo de etapa modificado y una restricción terminal relajada garantizan que ante cambios en el criterio económico el problema no pierda factibilidad entrando en detalle en el costo de etapa también se modificó donde vamos a tener un costo económico que tiene en cuenta obviamente este punto de referencia artificial funciones cuadrátricas ponderadas que minimizan la trayectoria predicha con respecto al artificial y el llamado costo de obce que minimiza la distancia entre este punto de referencia artificial y el punto económicamente óptimo el costo económico se dividió en dos entre la red y la batería y también un mejor entendimiento de la batería se reformuló el costo de la red no va a cambiar el costo de la batería si se producieron tres términos donde en este caso la potencia de carga y descárgala se tiene en función del costo reemplazo y la capacidad máxima de almacenamiento y también se penalizan cuando estos dispositivos trabajan en los valores cercanos a los nominales lo cual aumenta en el periodo de envejecimiento y también se penaliza los cambios bruscos en el estado de un instante a otro de nuestro el precio variable de energía que se consideró es el indicado en la gráfica donde tenemos el pico el base y el resto esto es un precio real que se considera en Argentina para ciertos niveles de consumidores las simulaciones nuevamente para un periodo de mostreo de una hora pueden ver como las restricciones se mantienen dentro de los valores preestablecidos y acá tenemos para distintos perfiles de consumo y también para una usión de previsión de tres días también se propuso una estructura de almacenamiento híbrido a las baterías se le agregó un banco de supercapacitores con el objetivo de poder aprovechar las dinámicas distintas de estos elementos es decir aprovechar la máxima capacidad de entrega de energía que tienen las baterías con la máxima capacidad de entrega que tienen los ultracapacitores se realizaron simulaciones donde el periodo de mostreo es mucho menor desde dos minutos para poder apreciar precisamente la dinámica de estas baterías y acá se puede ver que ante variaciones del consumo todas son absorbidas por el banco de capacitor y como también los picos de potencia una forma alternativa de escribir este MPC es no considerar de manera explícita la referencia artificial sino directamente poner esta restricción terminal de igualdad donde se le exige que al final del horizonte de predicción sea igual a un instante de tiempo antes de esta manera el problema es menos demandante porque tenemos menos problemas menos variables de optimización pero el controlador pierde un grado de libertad esto dio lugar a una serie de publicaciones en las que les conté a ti ahora el modelado de una micro red que fue presentado en la DECA el modelado con la identificación paramétrica de una batería que fue presentada en la RP la primera pospuesta del MPC económico la segunda ya para tracking y con sistema de almacenamiento híbrido y la última que fue enviada a una revista de control de procesos la cual se encuentra en la etapa de revisión ya entrando en las formulaciones del MPC tocastico para brindar la estructura jerárquica y las herramientas complementarias para el mejor manejo de las perturbaciones se entiende que este está en presencia de un sistema perturbado donde las perturbaciones tienen un alto componente aleatorio para ello se hacen propuestas de MPC tocasticos donde se consideran restricciones probabilísticas y valores para el costo de estapa pedales para ello se propone dividir el nivel superior de control en el MPC para tracking de seguimiento y un MPC tocastico que actúe como regulador a los puntos de referencia que pertenezcan a esta trayectoria óptima generada por este MPC lo cual da nombre como una estructura integral de control con esto se pretende no perder el desempeño económicamente óptimo sumamos un manejo adecuado de las perturbaciones un diagrama de bloques donde acá se divide el nivel superior una pequeña representación donde tenemos la trayectoria económicamente óptima con un horizonte de predicción del MPC económico y además con un tiempo de muestreo el horizonte de predicción del MPC tocastico va a ser igual al tiempo de muestreo del MPC económico y este MPC tocastico va a regular el sistema a los puntos pertenecientes a esta trayectoria una formulación general del MPC estocástico es como la indicada donde el costo del MPC es evaluado en función de un costo esperado y se consideran restricciones probabilísticas sobre el estado y acá tenemos este parámetro tresimo que me me define el nivel de violación permitido a no existir este estado o este conjunto convexo este problema así presentado es muy difícil de resolver y en general se está en presencia de problemas no convexos por eso es necesario hacer cierto tipo de relajaciones donde uno de ellos es la formulación basada en escenarios que gracias a los avances en problemas convexos aleatorios para eso necesitamos disponer cierta cantidad de muestras y el problema con restricciones al azar anteriormente presentado es reemplazado por el presentado donde la esperanza del costo es reemplazada por un costo promedio sobre la M en muestras consideradas y las restricciones probabilísticas por M restricciones determinísticas al resolver este controlador se tiene una única acción de control para las M trayectorias de estado cada una correspondiente a cada muestra de la perturbación considerada y acá tenemos la perturbación que si la consideramos durante todo el horizonte de predicción tenemos un escenario que da nombre a la formulación obviamente que la elección de las muestras es fundamental entonces gracias a los avances los problemas convexos aleatorios si la M verifica esa distribución binomial que es el tallo de una distribución binomial la solución del problema aleatorio tiene un nivel de confidencia de 1 menos beta con respecto al problema original este beta nuevamente es un parámetro de diseño del controlador y z es la dimensión de G que eso depende de la estructura del problema aleatorio que son el número de restricciones activas no redundantes se puede obtener una expresión directa para determinar el tamaño mínimo de muestras requeridas bien esta estructura se aplicó a una microred STAL y se simuló que mi facultad la UTN de la cual se cuenta con datos históricos para la demanda que son reales y tienen un dispositivo montado en el tablero general donde son almacenados registros históricos en la nube se considera como recurso renovable solar y eólica un sistema de almacenamiento híbrido y va a trabajar conectada a la red de la híbrida principal un diagrama de bloques de la microred un modelo en función de las expresiones generales presentadas anteriormente donde acá se considera también la eficiencia de los distintos convertidores de potencia y además se tiene en cuenta la acción bidireccional de los sistemas de almacenamiento y el de la red eléctrica principal donde siempre tiene que considerarse el balance de nodos el balance de potencia en el nodo de la microred acá se puede apreciar como la perturbación tiene una acción de un carácter aditivo en la variable de estado un diorama de la estructura de este controlador de esta estructura integral de control donde vamos a tener el sistema donde vamos a tener las perturbaciones que van a estar sobre el sistema como pronóstico para el primer controlador de este subnivel un MPC económico para tracking un MPC estocástico como regulador este MPC económico va a crear los puntos de referencia para que este controlador regule al sistema los puntos pertenecientes a la transitoria que crea este MPC un aspecto importante que en este MPC económico no se considera el sistema de almacenamiento por banco de supercapacitores directamente por la dinámica de estos componentes y el tiempo de mostreo que se utiliza acá donde las simulaciones realizaron un horizonte de predicción de 24 horas y un tiempo de mostreo de 20 minutos y el MPC estocástico el horizonte de predicción es de 20 minutos y el tiempo de mostreo de 1 minutos el costo económico para el MPC económico va a ser exactamente igual al ya presentado para la otra formulación para el MPC estocástico va a tener un costo de regulación con un costo de etapa y un costo terminal donde estos puntos son pertenecientes a la trayectoria generada por este MPC económico algunas consideraciones en cuanto a la elección de la cantidad de muestras que me definen la estructura del problema la teoría que las perturbaciones tienen una forma aditiva que vamos a tener restricciones con límites inferiores y superiores vamos a tener y se propone una ley de control contra alimentación de estados el nivel de confidencia de la solución obtenida del problema la teoría con respecto al problema original va a ser del 99% satisfacción de restricciones del 80% es decir ese éxito anterior es de 0,2 lo que nos da que requerimos una cantidad de 46 muestras de cada perturbación para poder aplicar el enfoque basado en ese análisis las simulaciones para la parte del MPC económico para tracking se puede ver que acá el rojo el marrón es el consumo se está en presencia de un consumo importante fíjense que tenemos picos de un poco más de 45 kg acá tenemos el recurso renovable el recurso renovable por solar y este por el parque eólico y acá tenemos el negro la potencia intercambiada con la red eléctrica y el accionar de la batería y esta es la evolución del estado de carga en esta parte de 18 a 23 obtenemos mayor consumo el controlador satura esta variable porque acá tiene una restricción que impuesta por el regulador de red que la micro red no puede comprar más de o pedirle más de 20 kg de potencia entonces satisface las restricciones compensando más con el sistema de almacenamiento propio una simulación para el MPC tocastico tomando el periodo de mostrero acá de 10 a 11 donde se consideran las 46 muestras tanto para para la carga como para el perfil renovable en función del viento acá solar no tenemos por el horario tenemos la acción de la batería y de la red y acá tenemos la trayectoria del estado de carga de la batería y las M o 46 trayectorias del estado de carga de los supercapacitores los cuales satisfacen las restricciones acá no se tienen límites porque este dispositivo no tiene problema que se produzcan descargas profundas bien como conclusión es que se mantiene el desempeño económicamente óptimo se compensan los posibles errores de pronósticos que se pueden llegar a producir no se hace ninguna suposición sobre las perturbaciones se toman datos reales se ha generado una documentación interna en cuanto a esta estructura de control integral la cual se encuentra una verificación interna con mi director y mi codirector va a ser un futuro envío a esta redista de energía sustentable y redes que pertenece a editorial el sello como trabajo a realizar se pretende hacer otra formulación para este membre seto cástico donde se consideran acciones de tipo de control feed forward y también considerar estaciones para la carga de vehículos eléctricos y también imponer restricciones de contrato por parte del regulador de redes un poco más severas bien ya pasando a mi último tema de la propuesta de tesis en la parte de control distribuido que es el control coalicional cuando se habla de las redes de ley redes inteligentes se está en presencia de sistemas complejos y muy heterogéneos por lo tanto se propone aplicar estrategias de control distribuido y dentro del tipo de control distribuido el control coalicional en un formato de control óptimo para ello se va a tener que investigar y se investigan herramientas de teoría de objeto como función de decisión para que estas coaliciones que son un grupo de agentes evolucionen dinámicamente en función de objetivos globales pero sin perder de vista los regimientos particulares de cada agente es decir de cada micro red que muchas veces tienen un comportamiento egoísta con respecto a los demás se van a optimizar costo de desempeño del controlador con alto contenido económico y también los costos requeridos para la comunicación de esta estrategia de control distribuido lo cual no es un dato menor y todo esto implementado en un marco de MPC lo cual lo hace muy interesante sobre todo por la manera la estrategia que se implementa el MPC que la estrategia horizontal lo hace muy interesante para el control coalicional una red va a ser representada por un medio de un grafo no dirigido donde vamos a tener cierta cantidad de agente que esto van a ser las micro redes o districtos energéticos la red eléctrica principal o planta de generación solar renovable y los enlaces que pueden ser activos o no activos la estrategia de control va a definir qué coaliciones ir formando en función de los enlaces que tiene activos ir formando las topologías de red poniendo en un ambiente matemático cada subsistema o cada micro red estará gobernado por un controlador local donde esta variable Z se refiere a las perturbaciones donde el primer término es donde tenemos la sumatoria es la inferencia entre los distintos vecinos y esta es la perturbación externa en función de los enlaces activados se forman coaliciones que estos son un grupo de agentes y también las decisiones son tomadas en un conjunto donde tiene un sistema similar al anterior nada más que es un conjunto o una coalición de agentes y si consideramos el sistema total es decir toda la red o la gran coalición es representado por esta ecuación dinámica obviamente que acá la interacción entre los vecinos no aparece porque estamos hablando de toda la red total el criterio optimizar va a tener un costo un costo de etapa donde va a tener un desempeño del controlador con alto contenido económico y también se van a minimizar los costos de comunicación en función a los enlaces activados la teoría de juegos cooperativos define una serie de jugadores que puede estar centralizado sobre los agentes o sobre los enlaces y van a definir un juego a jugar que es precisamente esta función de costo a optimizar los llamados conceptos de solución definen las reglas de pago o los beneficios que van a obtener distintos subsistemas distintas microredes para formar parte o no de una coalición para ello lo más utilizado son el valor de Shapley y el valor de posición y resulta de interés particular creo para mí que en aplicar el juego de Stakelberg este es un matemático alemán que en los años 40 50 propuso que para diferentes movimientos económicos existe un líder que realiza los primeros movimientos y una serie de sedidores yo pienso que este líder puede ser la red eléctrica del mercado energético que fija el precio de la energía bien como para terminar un diagrama de GAM con la evolución desde que comenzó mi doctorado de los cursos la parte de modelado el MPC económico el MPC económico para tracking el MPC tocástico lo que nos falta desarrollar y el coalicional algunas referencias pocas la más importante donde quiero hacer un comentario de la 8 que todas las simulaciones fueron realizadas en maldad y para resolver los problemas de optimización que implican aplicar estrategia de MPC se utiliza a casa bien muchas gracias bien muchas gracias Martín voy a invitar entonces a los miembros del jurado y al tesista a pasar a la sala de pequeño grupo para la entrevista privada por favor indíquenme si han recibido si 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 a los miembros de la Gracias. 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 ¿Hola? Sí. Bien. Martín. Te voy a pedir que tengas tu cámara y tu micrófono apagado. Bueno. Gracias. Dale, dale, genial. Gracias. 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 Bien, entonces ya estamos de vuelta con los jurados, ahí están regresando. Entonces voy a proceder a leer simplemente el dictamen del jurado que dice así, luego de la exposición oral y de la entrevista privada, el jurado dictamina aprobar la propuesta de PESES. Así que con eso ya Martín podés continuar con tu trabajo, entiendo que no hubo observaciones importantes salvo algunas sugerencias, pero nada importante. Así que felicitaciones de mi parte y a continuar con el trabajo esperando la fecha de la defensa final de la tesis. Vale, vale, muchas gracias. Y quiero agradecer también a los miembros del jurado por el tiempo y la predisposición que han tenido para evaluar esta propuesta y de estar presente en esta presentación oral. Así que muchas gracias. No, por nada. Gracias. Le agradecimiento a los miembros del jurado. Exactamente. Disculpen por la conciencia. Lo único que quiero pedirles es disculpas de haber llegado tarde, pero estaba dando clases y me atrasé. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada más. Hasta nada más, hasta nada más, gracias. Hasta nada más. Hasta nada más. Gracias. Gracias por todo. No, por favor. Con esto damos por finalizada entonces la presentación de la propuesta. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien. Excelente, gracias a ustedes. No puedo compartir el video. Dale, hasta luego. No puedo compartir el video. No sé qué. Saludos. Felicitaciones Martín y... Felicitaciones. Felicitaciones.